Andalul, Marangoni ahora, avance independiente, Aynoso, Mercudani, Pocchini, Sivis que exaltaba, así que sigue el juez, pelotazo largo, Fernández que se va, solo Pedazo, solo Pedazo, levanta la cabeza, va llegando Pedazo, llega Pedazo para la cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo, Pedazo! Bueno, sí, la verdad que fue un lindo gol, pero hay que destacar, ¿no? El pase en salto de Pino Hernández, que me la pasó justo, ¿no? Y bueno, como vi la salida de Islas, la cabellé del otro palo y gracias a Dios fue el gol. Como decíamos, San Lorenzo tiene todo su capital en la amenaza que significa la presencia de Pedazo. Y esta jugada arranca con la ubicación del cuerpo de Sivis que sobre la espalda de Marangoni, haciéndolo perder la estabilidad, sacando la pelota para Hernández, Hernández abriendo muy bien los ojos, girándole con mucha justicia la pelota para Pedazo, que apenas la desvía en su trayectoria con la cabeza, para con una facilidad que habla de la frialdad y de la calidad de goleador que tiene Pedazo, pone el gol para San Lorenzo de Armada.